Hacerlo, fue tan distinto cuando te di lo que soñé, es todo en ti Y hasta me puse nervioso, porque al mirarte a los ojos Supe que eras mi destino, que Dios te hizo para mí Se me había olvidado, el hermoso que se siente cuando estás enamorado Y pude revivirlo con un beso de tus daños, con el roce de tu piel Se me había olvidado, pero sé que a tu lado nunca más lo olvidaré Se me cae y se vacía, tuve ratos de mucho placer Conocí tantas mujeres venidas, y por eso no me enamoré Fue tan distinto cuando te di lo que soñé